Que no tenía yo intro para este vídeo Se me acaba de romper un foco, pero bueno, vamos a hacer como que no pasa nada ¡Hola mujeres y hombres! Hoy os traigo un vídeo de favoritos del mes, pero lo he querido hacer un poco diferente porque en vez de sentarme aquí y empezar a enseñaros una cosa detrás de otra me he ido grabando en los momentos en los que he utilizado o he necesitado ese producto o cosa que ha sido mi favorita durante el mes de octubre y así intentar hacer el vídeo de favoritos pues un poquito más ameno y así os llevo conmigo a donde vaya No sé, ya me diréis que os parece este formato Muy fuerte, pero estamos ya encaminados en los 100.000 que ese momento pueda llegar ¡Os dejo con el vídeo! ¿Os acordáis del otro día que os dije que os tenía que enseñar unas bambas pero que por circunstancias de la vida no lo pude hacer? Vosotras ya sabéis He pisado una caca y era por lo menos del tamaño de un elefante así que me he tenido que cambiar de bambas antes de salir a por el tren Bueno, pues ahora hoy las llevo, me he acordado, digo, se las voy a enseñar porque ya toca Son unas bambas comodísimas pero muchísimo, no me rozan por ningún lado y voy caminando, vamos, como por el cielo, ¿sabes? Voy a gustísimo Son negras que me combinan con todo pero son un poquito así monas porque yo llevaba tiempo buscando unas bambas que tuviesen algo como tipo purpurina y son bastante discretas son del Stradivarius y no... y me costaron 30 euros, 29 y pico ¡Geniales! Favoritísimas de octubre, de noviembre, de diciembre hasta que no me las pueda poner más de los reventadísimas que las voy a dejar me las pongo muchísimo ¡Favorito, favorito! Y lo otro de ropa que os quería enseñar bueno, de ropa de complementos más bien es este bolso que... ah, bueno, que ya ha llegado ahora me paro en algún sitio y os lo enseño mejor vaya careto que llevo Vale, me he sentado aquí en un banco un momento para enseñaros el bolso porque lo mismo mañana pues se me olvida y es que yo llevaba tiempo buscando un bolso de este estilo y estuve mirando en Primark y costaban entre los 15 y los 18 euros depende del bolso pero se veían bastante malillos muy plasticosos de esos que se quedan así como tiesos que no tienen... que son rígidos completamente y vi este en Stradivarius también y me costó 19,90 20 euros super bien porque me parece que para lo más jololo resistente y fuerte que se ve el bolso 20 euros me parece que está de Stradivarius y me gustó porque voy a cambiar la cámara y os lo enseño mejor el tamaño es que me viene ideal tiene asa corta para llevar en la mano y luego también una asa larga para poder colgarlo y me gusta mucho que tiene la cremallera que se abre super bien que se ve lo que hay dentro del bolso porque esos que tienen una cremallera de aquí a aquí en la que no ves me da mucho coraje tiene aquí dentro uno pequeñito y me viene muy bien el tamaño para llevar las cosas para ir a trabajar pues llevo la agenda una libreta una carpetita y aquí me entra todo bastante bien llevo aquí el monedero las gafas de sol llevo aquí un tupper con unas uvitas también meto un bocadillo y luego tiene estos otros dos compartimentos aquí con clip que llevo pues el cargador un peine una goma del pelo los kleenex y en este otro pues mira el pañuelo que llevaba esta mañana que hacía frío lo metí ahí no me acordaba y llevo pues eso la vaselina un mp3 para limpiar las gafas caben muchísimas cosas estoy muy contenta con esta compra 20 euros y me parece que me va a durar muchísimo tiempo y se ve bastante fuerte y resistente estoy muy contenta ah no, café café dos de chocolate me llevo yo los últimos hemos venido a la sirena que os quería enseñar unos helados de los que somos muy fans en casa muy fans ¿verdad mamá? sí pero no hay os lo quería enseñar dentro de la tienda pero no hay así que me parece que en casa quedan todavía unos cuantos porque la mamá compra varios es que me llevé yo los últimos se llevó los últimos de la última vez que vino entonces pues en casa os lo enseño son estos helados que ya veis que en mi casa es que se come helados todo el año eso es así da igual que sea invierno que en mi casa siempre hay helados son estos que los compran la sirena y son los de sandy crunchy choco en cream están demasiado buenos de verdad esto es un vicio son como el típico helado de la contesa de toda la vida que viene ahí la barra y tú tienes que cortarlo pues es exactamente lo mismo pero en tarrinita y todavía más bueno es súper crujiente metes la cuchara y se escucha eso hacer croc 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 tiene chocolate nata y chocolate no sé si llega a ser chocolate negro pero es así intenso está buenísimo y además viene con su tapica que si no te lo termina pues se la vuelves a poner y la metes en la nevera y te lo comes al día siguiente bueno en el congelador tenemos 5 en estos momentos en casa esto es que se vuelan vuelan se me ha caído pero más chocolate me sabe a mí la contesa es más nata sí lo he empezado para enseñaroslo si tenéis una pilena cerca probadlo me lo guardo y me lo termino mañana o esta noche ya está tengo mucho sueño es tarde pero no me quería meter en la cama sin enseñaros antes una cosa que llevo utilizando desde finales de septiembre y todo el mes de octubre mi hermana también lo ha estado utilizando y creemos que nos ha dado resultados no sé si será ya un poco que estamos condicionadas pero mi hermana también lo ha notado y es este botecito que es para hacer crecer las pestañas lo compré en Primor y me costó un euro noventa y nueve tampoco es que me den la vuelta ahora así para atrás ni mucho menos pero sí que hemos notado un poco de diferencia y me parece que por lo que cuesta pues está muy bien trae un pincelito que me lo tengo que poner todas las noches antes de dormir así con mucho cuidado porque como te entra en el ojo escuece bastante y dicen que te lo tienes que echar durante diez semanas diez pero al cabo de un mes he empezado a haber resultados así que por 1,99 oye pues no se pierde nada ya ves tú dos euros es de la marca Biotech y se encuentra en la zona esta que pone en Primor zona gratis una alternativa oye a los productos estos tan caros que hay para hacer crecer las pestañas está bien ¿no? me voy a dormir antes de irme para casa he venido justo al corte inglés porque tenía que comprarme unas medias urgentemente para mañana y aprovecho porque me acabo de pintar los labios para enseñaros mi labial favorito del mes de octubre ahora que ya es otoño desgraciadamente y es el NYX de NYX el soft matte en el tono Budapest ya sabéis que yo no soy nada fan de los rojos yo siempre tiro por los rosas en verano suelo utilizar tonos más pues más encendidos o incluso más fucsias las que tiran a naranja y ahora ya con el frío pues me voy más por los rosas apagados rosas amarronados y yo no sé por qué se está viendo como un punto liloso pero no es un rosa amarronado un poquito me parece precioso y lo llevo muy cómodo me voy a por el tren la verdad es que no sé qué precio tiene porque me venía en la bolsa aquella gigante de productos de NYX y hoy también para que veáis que es verdad lo que os cuento llevo el mismo bolso que os enseñé las mismas bandas de purpurina pero hoy me he puesto una camisa blanca con un pantalón clarito para que veáis que lo que os enseño es favorito favoritísimo de verdad estoy preparando una maleta porque este fin de semana nos vamos de Bodorrio tenemos una boda mi novio y yo y os voy a enseñar lo que ha sido para mí el descubrimiento del siglo me volví loca buscando dónde poder conseguirlo porque yo de este coso de este invento me enteré por una foto en Pinterest y no sabía ni cómo buscarlo en Google no sabía ni cómo se llamaba y es atención esto que lo voy a sacar de la bolsa estas cositas se ponen en los zapatos de tacón y evita que tú te vayas luego hundiendo por la hierba o vayas caminando torcida en asfaltos tipo que tienen gravilla arenilla esto es un inventazo porque yo voy a llevar estos zapatos que son los que tenía y no me iba a comprar otros y como veis el tacón es bastante finito y la novia ya avisó de que no nos recomendaba para nada llevar este tipo de tacones pero yo no me iba a gastar más dinero y estos están bien así que los quería aprovechar tú coges esto y lo pones aquí y hace como la forma de el soporte de una copa y evita que luego tú te vayas hundiendo por la hierba que es súper molesto y al final acabas con los pies destrozados antes de tiempo porque ir caminando clavando el tacón es lo peor esta cosa este inventito que se llaman por cierto taconeras que yo no lo sabía no sabía ni cómo buscarlo en google yo ponía tapetas para zapatos bodas cuesta dos euros dos euros y me parece que para las que queremos llevar tacones las que quieren en días así como en bodas me parece que está genial porque es que te salvan el día y te salvan los pies ya veis cómo es el tacón de este zapato yo llevo la talla M sé que hay tres tallas S, M y L y os voy a dejar la página web esto no es ningún tipo de colaboración de verdad os lo digo pero yo tenía la necesidad de compartirlo con el mundo porque es que me parece un inventazo la página web es bailarinasplegables.com que fuerte me parece el invento es genial y esto ha sido todo espero que os haya gustado ya me diréis en los comentarios que os ha parecido esta idea como siempre en la cajita de información tenéis las redes sociales twitter snapchat e instagram y nos vemos tú y yo pues en el siguiente vídeo